En el bolín, queremos llegar allí donde tú estás, Dios veniga, Dios veniga El senciano Iván Ramírez, Dios veniga Y así hacemos la cordial invitación, para que sea parte del instituto, Arte y Música, Adoración Ucha pachapigas pa mi pantalichisa, Kisujukan chikucha, takis pichi weza, kis pichi weza Ucha pachapigas pa mi pantalichisa, Kisujukan chikucha, takis pichi weza, kis pichi weza Kamba fia yama, maniaspani, Ucha ziskata, kukarifati Kamba fia yama, maniaspani, Ucha ziskata, kukarifati Adoración, Arte y Música Que suene esa guitarra, serre quinto Gloria a Dios Ucha pachapigas pa mi pantalichisa, Kisujukan chikucha, takis pichi weza Ucha yama, maniaspani, Ucha ziskata, kukarifati Ucha yama, maniaspani, Ucha yama, maniaspani, Ucha ziskata, kukarifati Ucha yama, maniaspani, Ucha yama, maniaspani, Ucha yama, maniaspani, Ucha yama, maniaspani, Ucha ziskata, kukarifati Ucha yama, maniaspani, 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 U Espera, con los brazos abiertos Escuela de Formación Musical Adoración Venga, sea parte Ay, pasas y mire, soy kachingarín Venga, sea parte Ay, pasas y mire, soy kachingarín Venga, sea parte Venga, sea parte Venga, sea parte Kampak ya yamán, man ya espantari H branchigada, un garei pachú La magia y amán, mañas, pan, cuirín, pucha, sis, gata, cungar y pachón ¡Gloria a Dios! ¡Dios bendiga en Tiflón! ¡Aquí te ve! ¡Leamos de gatazo! ¡Último! La magia y amán, mañas, pan, cuirín, pucha, sis, gata, cungar y pachón La magia y amán, mañas, pan, cuirín, pucha, sis, gata, cungar y pachón ¡Es de Río Bamba y para el buñetero! ¡Esto es Escuela de Formación Antimusica Adoración!